Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, nos dice la Escritura, Haced todo, 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 decentemente y con orden. Nosotros no podemos andar arrebatados, tenemos que hacer todo como lo hizo Dios. En el principio de la creación, fue haciendo una cosa a la vez. Hagamos todos nosotros, decentemente y con orden. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.